El consejo que yo les haría a los emprendedores es que no claudiquen y que aprendan de los fracasos. En América Latina el concepto del fracaso en muchas comunidades no es algo bien visto. En el mundo empresarial el fracaso es bien visto porque se tiene que dar cuenta que es parte del proceso del crecimiento y de la evolución del propio emprendedor. Si el fracaso una vez es probable que no vuelva.